Cuarto Poder Informa y Previene Un macabro hallazgo fue localizado en las afueras de San Antonio, Texas, con al menos 50 tripulantes con nacionales fallecidos por asfixia, y otros que milagrosamente lograron sobrevivir, pero se encuentran en condición física crítica. Dentro de los cadáveres localizados se encontraron mexicanos, guatemaltecos y de otras nacionalidades. El vehículo fue localizado gracias a una llamada al 911, y donde se escuchan los momentos de horror que vivieron nuestros hermanos en esta tragedia. Advertimos que es un audio muy perturbador. ¿Y nadie tiene otro teléfono que está trabajando, que está conectado? ¿Sí? ¿Estamos viendo? No, el camión está parado. ¿Está parado? ¿Sí? Está parado, se me hace al lado de la carretera porque se escuchan los carros. ¿Está al lado de la carretera? Sí, porque se pasan los carros. ¿Y acuerdas qué color es la camioneta? Es una pipa color blanca. ¿Qué es? Una pipa color blanca. ¿Colora blanca? Sí, somos como 80 personas. ¿80 personas? Sí, un aproximado. ¿Sí? ¿Dónde estabas manejando? ¿Te acuerdas? No, no sabemos quién es. ¡Ayuda! Ya nos fuimos, ya nos fuimos. Sí, sí, relájense. ¿Y nadie tiene otro teléfono que está conectado? ¡Páralos! ¡Páralos! ¡Ayuda! ¡Bénito Dios! ¿Cuál es? ¿Y de dónde empezaron este viaje? ¿Sí? ¿Señora? ¿Me voy? Hasta cuándo nuestra población más vulnerable tendrá que ver el migrar a los Estados Unidos como la única oportunidad de salir de la pobreza y la miseria en que viven en nuestro país. Donde, irónicamente, nuestro presidente es uno de los mejor pagados en el mundo. Pero donde la desnutrición, la falta de educación y oportunidades nos colocan como una nación pobre y subdesarrollada. Hay tres presuntos responsables capturados después de este hecho, pero faltan allí los verdaderos culpables. Y estos se encuentran en Guatemala. Son fáciles de identificar, ya que trafican con la corrupción, el enriquecimiento ilícito en compadrasgo con grupos de poder. Y son estos verdaderos delincuentes los que nos tienen sumidos en este debacle como nación. A todos los guatemaltecos que nos encontramos acá, con todo respeto les pedimos que no sigamos viendo a la nación del norte como la única panacea que debemos alcanzar. No es allí donde podemos alcanzar nuestras metas. Porque allá no nos quieren. También, si ingresamos en forma ilegal, nos capturan y nos deportan sin miramiento alguno. ¡Guatemaltecos! ¿Por qué no mejor enfocarnos en crear nuevas fuentes de ingreso? Creando acá un mejor futuro, ya que tenemos un país inmensamente rico. Si nos lo proponemos, lo podemos lograr. Porque vivimos en democracia y lo podemos hacer valer. Y a todos nuestros con nacionales que se encuentran en el país del norte y que actualmente sostienen nuestra economía, tan solo queremos decirles que Guatemala los admira, que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias! 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 Cuarto Poder El único poder del pueblo